Rosemary DiCarlo, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Mantenimiento de la Paz, se dirigió a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión virtual solicitada por Rusia para discutir el intento de incursión armada del pasado 3 y 4 de mayo en las costas venezolanas, operación a la cual se le denominó como Operación Gedeón y que es atribuida por el gobierno de Venezuela a Colombia y Estados Unidos. En el marco de esa reunión se afirmó, seguimos convencidos de que la negociación entre los principales actores políticos de Venezuela es la única vía para salir de la actual crisis. De cara a la pandemia de COVID-19 es más urgente que nunca un acuerdo que fortalece la gobernanza democrática con respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho Internacional, dijo este miércoles la representante. Asimismo, la responsable de Asuntos Políticos afirmó que Venezuela se halla en una crisis de larga data que solo los venezolanos pueden resolver y tras instar a todos los actores políticos relevantes a restablecer las negociaciones, urgió a todos los Estados miembros a apoyar esta exhortación. Di Carlos se refirió a la carta del gobierno constitucional de Venezuela dirigido por Nicolás Maduro al Consejo de Seguridad, en el cual este gobierno denunció que grupos armados de menselarios y terroristas organizados, entrenados, financiados y protegidos por el gobierno de Colombia y Estados Unidos habían entrado ilegalmente al territorio venezolano con la intención de cometer actos criminales y asesinatos selectivos, incluyendo a el presidente Nicolás Maduro. El gobierno de Venezuela ha hecho un llamamiento a un acuerdo humanitario en la salud y la paz entre todos los sectores políticos, mientras la ONU acoge con beneflácito estos llamados, dijo Di Carlos. A este respecto, Di Carlos urgió a la comunidad internacional a dar un apoyo generoso al plan de respuesta para los venezolanos, toda vez que hasta el momento apenas se ha recibido un 4% de los fondos solicitados para brindar ayuda humanitaria a Venezuela. El 26 de mayo se celebrará una conferencia de donantes para verificar la vigencia de tal acuerdo y hacer seguimiento a este propósito. Por su parte, el embajador alterno de Rusia ante la ONU, Dmitry Poliansky, responsabilizó a Estados Unidos del intento de incursión y dijo que las armas confiscadas por el ejército venezolano a los agresores tenían la intención de ser usadas para desencadenar el caos y dañar infraestructura crítica, al igual que a las instituciones del Estado venezolano. Este es un acto de agresión y debe ser condenado, puntualizó el diplomático recordando que el gobierno de Venezuela ha advertido muchas veces de la preparación de ataques armados y del entrenamiento de grupos paramilitares en países vecinos como Colombia. Recordó que Estados Unidos tiene una historia de trato a los países latinoamericanos como si fuesen su patio trasero. Hoy Venezuela está en el menú, señaló el representante ruso. En medio del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de ese país se refirió a la incursión marítima denominada Operación GDO y dijo que nos gustaría conocer el rol que el vecino Colombia tuvo en esta historia. Así lo afirmó Dmitry Poliansky. El reclamo ruso es una exigencia de respuesta frente a si hubo o no participación de las autoridades colombianas en la oposición GDO, planeada por el ex militar y mercenario norteamericano Jordan Grudó, en la que se buscaba capturar y sacar de Miraflores a Nicolás Maduro y posiblemente asesinarlo para que Juan Guaidó asumiera como presidente de Venezuela. Es difícil imaginar que esta operación clandestina, originada desde suelo colombiano, haya sido conducida sin ningún conocimiento sobre ella, agregó Poliansky. Las inquietudes del Kremlin le dieron más peso a la diatriba del representante del gobierno de Venezuela ante las Naciones Unidas, que no dudó en hacer acusaciones directas contra el gobierno de Iván Duque. En este sentido, el representante ruso informó que presentaría al Consejo de Seguridad a un borrador para una declaración de prensa, rechazando cualquier amenaza o uso de la fuerza, como lo estipula la Carta de las Naciones Unidas. El texto también condena el uso de mercenarios y pugna por una solución dialogada entre todos los venezolanos en el marco de la constitución de este país. Los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia facilitaron la planificación, el entrenamiento, la financiación y aún hoy están protegiendo a grupos de mercenarios y terroristas que ejecutaron un ataque armado con el objetivo de perpetrar asesinatos indiscriminados de población civil inocente, asesinatos selectivos contra altos funcionarios de mi gobierno y el asesinato del presidente Nicolás Maduro, afirmó el embajador venezolano ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada. Asimismo, el representante de Venezuela también rechazó cualquier intento por parte de los Estados Unidos de bloquear a los buques iraníes con combustible que se dirigen al territorio venezolano. Finalmente, en su turno al micrófono, Colombia, el último orador de la tarde, negó nuevamente cualquier participación de su país en el intento de incursión al territorio venezolano y aseguró que al contrario es una nación hermana a cuyos ciudadanos se respeta y brinda ayuda. Como en anteriores ocasiones, tanto Estados Unidos como Colombia negaron cualquier participación y conocimiento de esta incursión. En este sentido, el embajador colombiano dijo, permítame expresar claramente nuestro rechazo enérgico a cualquier acusación que pretenda vincular a mi gobierno y al presidente Duque con acciones contra el derecho internacional.